Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Sara y Kawai El día de hoy les vamos a mostrar las cumplitas que realizamos esta semana No sin antes, no olviden, no bajemos la guardia, no porque estemos en semáforo verde Significa que ya no hay que cuidarnos, hay que seguir cuidándonos Tomen sus debidas medidas de sanidad, de precaución Y también pues tomen en cuenta que ha estado lloviendo también bastante ahí en el centro Si van a ir a surtir, váyanse bien abrigados, llévense su sombrilla, no lo olviden Porque las lluvias han estado bastante, bastante fuertes Entonces pues bueno, vamos a darle Lo primero que les quería mostrar se llama Novedades Alan y Tadeo Son muñecas, ya les he mostrado esta tiendita Para que lo ubiquen un poco más fácil es justo atrás del Mercado Abelardo Si lo ubican por puertas es atrás de la puerta, bueno es la puerta número 4 Esa calle de ahí es Callejón Girón Y el puesto está en esa calle casi esquina con Joaquín Herrera De todos modos les voy a estar dejando una imagen Para que pues más o menos ubiquen, vale Entonces son las muñecas más bonitas en mi opinión de ahí del centro Los vestidos están muy bonitos, muy llamativos Trajeron nuevos modelos, trajeron sobre todo de este Del extraño mundo de Jack, trajeron a Sally Del cadáver de la novia también trajeron a Emily Trajeron ya las de Cruella Ya empezaron a traer también esas muñequitas que van a pegar bastante Y están muy padres, entonces vayan a verlas Pero pues a mí en esta ocasión me pidieron las muñequitas de Ladybug Que pues esas nunca se van a pasar de moda Miren qué bonita está, a mí me encanta por la vestimenta que tiene Muy moderna, muy bonita, miren esa falda de brillitos Su cabello tan precioso, miren Y no están peloncitas ni nada Eso me llama mucho la atención de estas muñecas Hay que fijarnos en estos detalles Costaron 45 Le traje dos Ladybug porque creo que una es para regalar Y las otras dos son para vender Dije pues que elija una Ladybug y la otra seguramente la vende Este es un vestidito ya más Pues ya más llamativo, más grande Más de gala, exacto Ladybug De gala nos dijeron Y miren también su cabello que chulo está Entonces eso es lo que llama mucho la atención en estas muñequitas Los detalles de la cara, todos hay que fijarnos Y también traje de extra a Blanca Nieves Que miren también que chula Su vestido bien pomponcito, bien bonito Su carita, todo, toda esta Blanca Nieves Está muy muy chula 45 pesos cuestan ahí en novedades a la nitadeo Todos modos también les dejo un numerito Por si quieren ustedes contactarse Y que les manden modelos También hacen envío a toda la República Mexicana Bueno vámonos con el siguiente La siguiente tienda que también les quiero mostrar Se encuentra en la plaza número 14 Que se encuentra ubicada en Peña y Peña número 14 Y es el local 255 Aquí compré unas tarjetitas que también ya he traído Pero les quiero volver a mostrar Son identificadores de maleta Para que ustedes cuando vayan de viaje Estas tarjetitas Bueno, estas se ponen la tarjeta En una tarjetita que identifique su maleta Y pues ya va a ser más fácil encontrarla Esta me costó 120 la docena Miren modelos muy padres Miren esta docena Trae dos modelos Dos por cada modelo O sea, trae dos arcoiris Vamos a ver que otro modelo trae Trae dos unicornios Dos donas Dos donas Dos panquecitos Dos sirenitas Y dos pareditas Y dos pareditas Este es el Esta es la primer docena Pero también tienen estas docenas Que ya les voy a mostrar a continuación Miren, esta trae Este como molinito de Holanda Una pista de aterrizaje Esta que dice varios Varios destinos Esta de viaje Una de Inglaterra Y una de autobús Que también es inglés ¿No? Y costaron 120 la docena O sea, 10 pesos Cada uno de estos identificadores Están súper bien Que ahorita pues Yo creo que ya Con esto de semáforo Ya mucha gente Va a empezar a viajar Pues es un producto Que puede que se nos venda Entonces hay que empezar A meter también Estos productos ¿Qué más? ¿Qué más? Ok Vámonos con estas mochilitas Estas mochilitas Las compré Ustedes vienen Sobre la calle Que da Para, bueno Sobre Peña y Peña Como si fuesen A entrar a la plaza 14 De ese mismo lado De la banqueta Como si vinieran De Florida Hacia Peña y Peña 14 De todos modos Les voy a dejar el numerito Aquí les va a estar apareciendo El número exacto Y bueno Este es un local Donde venden muchas bolsas A mi se me hacen Muy buenos precios Y estas mochilitas Luego, luego que pase Me llamaron la atención Cuestan 140 pesos Ya se se llevan Creo que las Todas, bueno Todos los diseños Diferentes que hay Ya se los bajan a 130 Pero pues yo como si los elegí Me los dejaron en 140 pesos Porque me encargaron Justamente Estos personajes Miren que bonita mochilita Es una mochilita De mini Está así Bien cabezona Bonita Su cuerpito Aquí es donde se meten los Pues los Ahora si que los cuadernitos O lo que vaya a tener Aquí tiene un buen espacio Tiene también su cadenita Aquí por si quieren Si es como para hacerla También A ver Déjenme ver Porque trae esta Correita Si es como una Correita Para también Si la quieres Traer de bolsa Ah si Aquí ya la encontré Así Si la quieren Traer así Como de bolsita Aquí trae su Agarrador Entonces creo que está Bastante bien Está muy bonita Es un material Suavecito Bonito Entonces traje a Mini Y traje a Miki Para que tengan La pareja Ayuda Por fin Miren Miki Miki cabezón Ahí está También lo mismo Y finalmente Traje una Kitty Tenían Doraemon Si no mal Recuerdo Y otro Y otro Y otro Y otro Y dejenme Me acuerdo Ah también Tenían a la Conejita De esta De Kitty Como se llama Melody Creo Tenían Varios Varios Vayanse A ver Una vuelta A ver Vamos a ver Como abrimos A Kitty Pero no puedo Esta si viene Bien sellada Esta no la vamos A abrir Porque viene Bien sellada Pero miren Creo que se Alcanza a ver Bien Está bien bonita Esta mochilita De Kitty Ahí está 130 140 pesos Vamos a ver Que más trajimos También fuimos A accesorios David Fashion No podría faltar En accesorios David Fashion Que se encuentra En la plaza Número 17 Que está En Peña y Peña Número 17 Es el local 51 En la parte de arriba Está David Fashion Recuerden que ellos No hacen envíos Todo es Este pues Compra directa En tienda Tienen que formarse Luego así Bastante Bastante fila Traten de ir A buena hora Más o menos Andan abriendo Como a las 10 10 y media Entonces pues Más o menos Vean sus fotos En su página Se llama Accesorios David Fashion Y ya Y ya Es más fácil Que ustedes Pues vayan Directamente A lo que Van a Comprar Todos Sus productos Los suben Siempre a Tiempo Y pues Compré Y todo O sea De eso No hay Ningún Problema Entonces Compré Estos productos De ultramo Me parecieron Muy bonitos Son estos Bálsamos Labiales Que traen Pétalos No sé Si se alcanza A percibir Voy nada más A sacar Uno Para que lo vean Pero me gustó Mucho Por este detalle De los pétalos Me habían pedido Otro Que traía Este adentro Bolitas Como de colores Pero ya no había Entonces opté Por esta opción Miren Ahí atrás Alcanzan A ver Los pétalos Y si son pétalos O sea Literal Miren Ay Déjenme ver Cómo puedo Hacerle paquete Percibir No sé Si se vea Trae como Unos pétalitos Así están Entonces Y cada uno Es de diferente Color Y en este Se alcanza A percibir Un poco Mejor Ya vieron Me encantaron Trae 24 piezas Y cuestan 300 pesos Lo valen Bastante bien Han de costar Como 15 pesos Cada uno No menos No Cuánto costaría En cada uno De estos Si están 300 con 24 No 36 piezas Trae 36 Está súper bien 36 En 300 Quedaría En más o menos 8.3 Entonces está muy bien Yo los daría En 20 25 pesos Lo vale Este es un producto Para el acné Bioacqua Es un removedor Es un removedor De acné Es una cremita Como transparente Es transparente ¿No? Que se colocan Los granitos Y pues va a ayudar A que se sequen A que te ayude A hidratar tu carita Que no sea tan Agresivo Pues hay tratamientos Que son un poquito Agresivos Con el acné Y este Lo hemos probado Y si nos ha servido Si nos ha servido Sobre todo En esos que son Muy visibles Y como color rojo Así llamativos Llamativos Entonces reduce La inflamación Cuestan 35 pesitos 35 pesitos El Bioacqua También compramos Este removedor De maquillaje De la marca Bioacqua Nos costó 50 pesos Por docena O quedaba En 55 pesos Cada uno Y este También compramos Este gelecito De aloe vera Que van a preguntarme Para que es Pues este es Para Las quemaduras Provocadas Por el sol Para pues Que la piel Descanse Para también Nutrirla Y hidratarla Con sentir La piel Entonces este De aloe También sale muy bueno Y por docena Me lo dejaron En 30 pesos Creo que por pieza Quedan 35 Y También compramos Otro Unos Rodillos De jade Que traen Tu piedra Recuerden que Estos rodillos De jade Son para Pues ahora Si que Estimular La circulación De la sangre En la cara Evitar arruguitas También es para Consentirla Me gusta Porque trae El rodillo Y trae Esta piedrita Que tiene La misma Finalidad También es De jade Y el paquete Con 6 piezas Las 6 rodillos Y 6 piedras Queda en 270 pesos O sea En 45 Cada paquete Cada uno De estos Creo que Creo que eso Fue todo Lo de David Si verdad Si Si Esta Luego Nos lanzamos A Taige Taige Es una tienda De productos Coreanos Que se ubica En Plaza Florida Plaza Florida Esta ubicada En calle Florida Número 9 Y bueno Es el local Número Ay no trae Número de local Pero es el que Esta justo Al lado De las escaleras Eléctricas Así Ustedes llegan A la plaza Entran Están Están Estas escaleras Eléctricas No las van A subir El local Que está Alladito Es el local Que vamos A mencionar Que está Ahí pueden Conseguir Muchas mascarillas Incluso yo Cuando empecé Mi negocio Era el lugar Donde iba A comprar Las mascarillas De 5 pesos Ahorita Pues ya puedes Encontrar Mascarillas Más económicas Pero Lo bueno Es que Estas La mayoría Son coreanas Entonces Pues vayas A dar Una vueltita Tren Muchos tratamientos Y aquí conseguí Esta mascarilla De Bisutang Esta mascarilla Es para las manos También manejan Las de los pies Es una mascarilla Para que Pues las manos Queden suavecitas Le quitemos Esa Luego tenemos Las manos Muy ásperas Entonces quitemos Esa Esas ¿Cómo se dice? ¿Qué no? Esas pereza No sé si se menciona así Entonces bueno Esta me costó 10 pesitos 10 pesitos Ahí entajé Luego Nos fuimos A La plaza Número 17 Si la plaza 17 Ahí donde está David Fashion Pero en la parte De abajo Que es el local 8 Compré unas Perforadoras Estas perforadoras Por caja Me quedaron En 13.50 La caja Trae 24 Si las comprabas Por pieza Quedaba en 15 pesos Son estas Famosas Perforadoras De figuritas Traen diferentes Figuras A ver Voy a pasarme Otra figurita Creo que Son todas Estas figuritas Las que manejan Esta es la De manzanita Déjenme ver Si viene aquí Si Esta es la De manzanita Esta también Es de coronita Entonces son Todas estas figuritas Las que manejan La caja Viene surtida 24 piezas 13.50 Cada una En ese mismo Local Compré Compré también Unas plumas De frutita De colores Andale Esas Son plumas De gel De colores Pastel Conforme vas acabándote La pluma Va cambiando El color Tienen aroma Frutal Y me costaron 20 pesos El paquetito Con 12 piezas También compré Aquí El paquete De gomas Este paquetito Andale Son gomas De comidita Me costaron 80 pesos Trae Déjenme ver Cuantas piezas Trae 12 juegos De gomitas Pero miren Que bonitas Están Son de comiditas De pastelitos De hot dogs Como si fuera Un tipo Este Como Día de campo Comidita De día de campo 20 pesos Con No 80 pesos Con 12 Piezas O sea Cada paquetito Te queda Como en 7.50 Yo lo daría En 15 20 pesos Ok Déjenme ver Si no me equivoco Con la cantidad De piegas Pero según Aquí la etiqueta Se dice que son 12 Ok Vamos a ver Que más También fui A otra tienda Que se encuentra En Plaza Peña y Peña Número 13 Que se ubica En En calle Peña 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 Número 13 Y bueno Compramos Es en el local 24 25 Estas gomas Me llamaron Muchísimo La atención Aunque déjenme Decirles Que ya era El último paquete Que tenían Ahí abandonado Espero que saquen Más Voy a abrirlo Con cuidado Para sacarles Una pieza Con permiso De mi clientita Para que puedan Verlo Son Bueno Son gomas Pero miren El paquete Viene súper Llamativo Bonito Vean Qué bonitas Gomitas No lo quiero Abrir Por higiene Pero O sea Me imagino Que son Cuatro gomas Por paquetito Si no No lo voy a abrir Pero miren O sea Es una Dos Tres Cuatro Gomas Si Por lo que Alcanzo A ver Si Porque Quizás Si se alcanza A ver Mejor El fondo Vienen Estos Cuatro Diseños Vienen Cuatro Diseños Muy bonitos El perrito Ese Como Conejito Viene También Este Y Finalmente Este Otro Como Pareja De conejos Miren Qué bonito 140 Y No sé Cuántas Gomas Trae Déjenme Ver Cuántos Paquetitos De gomas Trae Puedes Contarlos Por ti Acá nos Dice Toño Cuántas Son Va Bueno En lo Que contamos Esas Gomitas Les voy Platicando De la Siguiente Tienda Que se Llama Hiaji Hiaji Ya saben Que soy Super Fanática De esta Tienda Porque Siempre Encuentro Como Novedad O Cosas Muy Bonitas Y Si Están A buen Precio Me Han Dicho Que Algunas Cosas Están Más Baratas En San Ciprián Pero La Verdad Yo Por La Lejanía Pues No Me Conviene Pagar El Pasaje A ir Metro Candelaria Cuando Pues Lo Puedo Conseguir Aquí Tal Vez Cinco Pesos Más Diez Pesos Más Pero La Mayoría Si Está Más Barato Aquí O sea Déjenme Decirles Que Los Cuatro Vientos Recuerden Si No Quieren Entrar A La Plaza 17 No Quieren Hacer Fila Pueden Irse A Esta Plaza De Los Cuatro Vientos Que Se Encuentra Esquina Manuel Doblado Con Peña Peña Ahí En la Mera Esquinita También Tienen Otra Sucursal Y Son En Los mismos Productos Estas Plumitas Ya Las Había Mostrado En Un Un Plumas Que Traen Aquí Para Agarrar El Teléfono Tal Vez Para Sustenerlo Este Como Para Limpiarlo Y Aquí Traen Un Este Dispensador Bueno Aquí Te Deja Más Bien Colocar Una Agüita O Tal Tal Vez Alcohol Por Si Quieres Desinfectar Algo Y Pues Trae El Dispensador Aquí Arribita Para Que Puedas Echarlo Donde Tu Guste El Paquete Con 12 Plumas Me Costó 80 ¿Cuántas Gomas trae? 24 Ay Trae 24 Está Súper Bien Yo traigo La duda De esas De las Otras De comidita Pero Me Imagino Que Son 12 Por El Tamaño ¿Verdad? Es que Luego Dicen Y Luego Las Tren Más También Compré Estos Post-ticks Que Laman Corríganme Chicas Que Luego Me Equivoco No Le Tomo Mucha Diferencia No Se Si Los Post-ticks Son Vienen De estas Plantillas Cada Plantilla Trae Stickers Grandes Y Estos Como Tiritas Y Además Trae Una Regla Este Paquete Me Costó 400 Trae Déjenme Ver Aquí Dice Que 44 Piezas Ah Chihuahuas Ah Si Yo Creo Que Si Porque Ya Vi Que A ver Déjenme Ver Si Puedo Abrir Lo De Formal Si Ya Vi De Donde Le Puedo A Checar Para Que Veamos Cuántas Peces Porque Yo Estas Si Las He Visto Por Allá Por San Ciprián O En Mesones Se Las Venden Individual Y Si Te La Dejan Caer Un Poquito Más Cara Vamos A Hacer Cuentas De Cuántas Salen Quiero Ver Quiero Ver Vamos A quitarnos La Duda Chicas Para Que También Ustedes Pues Hagan Sus Cuentas Salgan Que Si Quieres La Calculadora Tania Perfiz Para Que Vamos Cuántas Cuántas Cuánto Sale Cada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Si Son Cuarenta Cuatro Piezas Si Son Cuarenta Y Cuatro Piezas De Cuatro Cientos Pesos Cuántos Cuánto Cuarenta Cuatro Nueve Punto Nueve Punto Cero Nueve Bueno Pues Yo Digo Que Nueve Pesos Queda Más O Menos Vean Que Bonito Nueve Pesitos Yo Los Darían Veinte Pesos Veinticinco No Se En Cuánto Los Den Ustedes Están Bien Bonitos Porque Trae Varias De Estas Varias De Estas Y Varias De Estas Y Luego También Tenemos Estas Gomas De Frutita Miren Que Bonitas Están Parece Que La Frutita Está Como Encapsulada Dentro De La Goma Trae Veinticuatro Pesas Vamos A ver Treinta Y Pesas Treinta Y Gomas Y Cuesta Ciento Cincuenta Pesos Ciento Cincuenta Con Treinta Y Gomas Eso Significa Que Nos Estaría Costando Por Pieza Cada Goma Queda En Cuatro Pesos Diez Pesos Doce Pesos Quince Pesos Ahora Si Que Ustedes Pues Calcúlenle Pero La Goma Está De Bastante Buen Tamaño Eh Ok Eso Fue Creo Que Todo Lo Que Compré No También Compré Unos Marcatextos Los Marcatextos Aquí Es Una Gran Variedad De Marcatextos Tienen Varios Productos Y Muy Muy Kawais Esos Marcatextos Me Costaron Veinte Pesos Ahora Se Los Muestro Son Esos De Botellita Y De Refresquito Veinte Pesitos Vienen Con Seis Piezas Miren Que Bonitos Estaban Seis Piezas Y También Este Trae Seis Piezas Son Colores Pastel Son Como De Refresquito O De Dulcecito Más Bien Listo Eso Fue Todo Lo De G Allí Luego Nos Fuimos A Hina Accesorios Que Compré En Hina Accesorios También Es Una Tienda Muy Recomendable Para Papelería Está Justo Al Fondo De Donde Está Esta Tienda Que 80 Pesos Bien Así La Caja Esa 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 O Pueden Ir También A A Peña Peña 14 También Venden Mucha Papelería Entonces Miren Estas Libretitas Están Bien Bonitas Viene Como Magnética Esta Para Cerrar La Libreta Trae 12 Piezas Déjenme Ver Si Son 12 Piezas No Si Son Más Me Mintieron Porque Me habían Dicho Que eran 12 Yo dije Son Poquitas No Se Si Salga 1 2 3 4 5 6 6 Son 24 Piezas 24 Libretitas 24 De estas Libretas Chulas Si les juro Que aquí dice Ah no Si dice 24 En el momento Yo me quedé Con la idea De que eran 12 Pero bueno Son 24 Piezas Hay que asegurarnos Y me costaron 180 O sea Cada libreta Queda como En 750 También Compré Aquí estos Kits Que ya les había Mostrado Anteriormente De Papelería Vienen Con Libretas Vienen Con Cinta Para Decorar Viene Para Hacer Para Notas Stickers Viene Otra Libretita Más Pequeña Una Pluma Y esta Que nunca Supe Que es Viene Como En una Caja Secreta Y lo Malo Es que Viene Así En Chino O Coreano No No Se Que sea Entonces No Se Exactamente Que sea Tal vez Sán Como Pinturitas Crayones Me Imagino Entonces Bueno Estos Me costaron 100 Pesos El Kit Los Compré En Hina Accesorios Tienes Que Llevarte A Fuerzas El Park O Si Te Llevas Esa En Color Si Te Llevas Este Diseño Tienes Que Llevarte El Plumas Estas Plumitas Metálicas Hermosas Costaron 60 El Paquete Con 2 4 6 8 Pero Miren Que Bonitas Están Completamente Metálicas Outline Paint Ya Me Las Habían Pedido Creo Que También Son Del Mismo Estilo Si Miren Ya Vi Outline Esto Me Sonaba Unos Plumones Que Traje Que En El Centro Son De Color Metálico Y En Las Orillas Son Color El Centro Es Plateado Y La Orilla Es De Un Color Así Son Estas Plumitas También Con Razón Están Muy Padres Este Efecto De Plumas También Los Hay En Plumones 60 Pesos Está Muy Bien Y También Compramos Estas Cintas Para Decorar De Hamster Están Bien Bonitas Vienen 12 Piezas En 130 Pero Se Las Voy A Mostrar No Vienen 24 Piezas Si 24 Piezas Pero Miren Que Chulas Cintas O sea Vienen Vienen La Decora Vienen Así Individual Y La Decoración Es Así No Se Alcanza A ver Es Un Hamster Con Su Es Esta Imagen De Aquí La Que Decora Viene La Frutita Y El Hamster Cito Miren Por Ejemplo Voy a sacar Otra Esta Es De Un Aguacatito Miren Viene Así La Decoración Y Aquí Adentro Están Bien Bonitas Trajeron Mucha Cinta Para Decorar Bastantes Paquetes Estos Fueron Personales Que Más Me Gusto Y Costo 130 Con 24 Finalmente Volvimos A traer Estas Cintas Micropod Que Pues Este Ya Las Mostramos En El Video Anterior Si Este Quieren Etre Este Tipo De Mercancia Incluso Aquí Dice Que Es Pinder Bandage O Sea Cinta Para Dedo Para Dedos Entonces Si Es Para Esa Finalidad Y Miren Viene Así Viene Con Florecitas Y Como Vaquita Y Esa Me Cuesta 195 Con 24 195 Con 24 Pieces Después Fuimos A Benji Toys Benji Toys Se Encuentra En Herbes De Granadita Número 171 Y Es El Local 43 También Tienen Un Local En Plaza En Plaza Florida Que Pero Yo Les Recomiendo Que Si Quieren Así Como Conseguir De Todo Lo Que Hay En Esa Tienda Pues Mejor Láncense A La Nueve Porque Es Más Grande Así Tienen Hay De Todo 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 Y Va A Menos Gente Entonces Vayan A la De la Plaza Número 9 Florida 9 Bueno Que Compré Libretas Estas Libretas De Aguacate Me Costaron 30 Pesos Son De Pasta Dura Traen Aquí Su Pues Separador De Hojitas O Para Poder Cerrarla Viene No Viene Con Espiral Es Como Un Tipo Diario Más Bien Y Bueno Aquí Está Las Hojitas La Verdad No Sé Cómo Vengan Voy A Checar Lo Compromiso De Mi Clienta Para Ver Las Hojas Si Traen Algún Diseño O Algo Son De Raya Es De Raya Y Costaron Treinta Pesitos Compré Este Diseño Este Otro Diseño Es Nada Mueve Y También Otro Darko Iris Aquí Mismo Compré También Este De Treinta Pesos De Planetas Miren Que Bonito Está También Para Los Hombres Hay Que Pensar Y Pues Yo Creo Que Este Diseño También Está Muy Padre Para Ellos Para También Si Nos Gustan Planetas A Nosotras Este De Pandita Me Costó Cuarenta Pesos Son Un Poco Más Pequeñas Que Las Que Les Voy A Mostrar A Ahorita Esto Es Pasta Dura Es Doble Como Se Dice Doble Espiral Entonces Estas Compré Me Gustaron El Diseño Y Estas Son Más Grandes Estas Me Estas Me Lo que chula Está Con su Separador También Compré El Aguacatito Otra vez Los Escandalosos La diferencia Es el Tamaño Con Las Otras Son Más Pequeñas Ahí Está Y Finalmente También Ahí En Ventitos Compré Los Cubrebocas Para Niños El Paquete Me Costó En 50 Con 10 Piezas Compré De Amon Use Compré También De Amon Use Pero Para Niña Es En Color Rosita Y Compré También Este Diseño Para Niña Que Costó 120 Pesos Este Trae Como Cuántos Trae Pero Este Me Costó 120 Trae Este Diseño De Bailarina Para Niña Puedes Contar Por qué Cuántos Viene Creo Que Son 20 Pero Hay Que Recapitar Bueno Eso Fue Todo Lo De Vámonos Con Emmy Bella Emmy Bella Cosmetics Se En Plaza Florida Florida Número 9 Local 2014 2017 Y Bueno Les dejo También Por ahí Algún Númerito La verdad Creo que Se hacen Envíos Pero Es a Partir De Cierto Mínimo O También Pueden Hacer Pedido Y Pasar Por Los Productos Pero Pero Si Son 5 5 5 5 5 ¿Verdad? Para Poder Ir Por Tu Caja Ya Directo Porque Así Como Llega La Mercancía Pues Los Clientes La Acaban O sea Dejan Casi Nada En la tienda, uno va a la tienda y así de ya quedan puras, pues ahora sí que nos quedan las sobrinas, ¿no? Pero algunas cosas sí las alcanzamos, o sea, yo trato así de estar viendo, cada que voy a surtir, paso para ver si alcanzo algo de lo bueno, de lo que llegó nuevo, porque casi siempre ya está lo que ya, uff, lleva un montón de tiempo ahí. Entonces, bueno, sí alcanzamos a comprar unas cosas bonitas, nuevas, algunas de ellas son los fijadores de maquillaje que llegaron que cuestan 40 pesos, son los de la caja azul. ¿Cuántos cubrebocas venían? 20. 20 piezas, ok, 20 piezas. Por 120 pesos. Son un poquito más caros que con los otros de Amon Yus. Pero era el diseño bonito que yo vi, dije, bueno, se lo voy a llevar a mi cliente a ver qué tal. Vean, estos fijadores dice, super fijador efecto pulverizador y duradero. Excelente duración, deja que tu maquillaje dure todo el día. Recuerden que estos fijadores, pues es mucho conforme lo, pues conforme tu forma de uso. Yo lo uso antes del maquillaje y después del maquillaje. Pero, pues depende mucho, ¿no? Algunos me dicen que no es la forma correcta, que nada más es al final, que el primero es el primer. Entonces, bueno, son muchos, muchos factores. Ahora sí que es dependiendo su forma de maquillarse. Pero miren qué bonitos están. Viene el diseño muy, muy padre. Y está grande. O sea, este fijador es de 300 mililitros. Los que casi siempre compramos son de 100, 90, 80 mililitros. Este sí te va a durar así un buen de tiempo. Y las presentaciones están muy bonitas. La caja viene con 8 piezas. Tienes que llevarte la caja. Eso sí, en Emily es la caja. Si tú no quieres comprar así y quieres por pieza, pues te conviene más irte a David Fashion, que también maneja en mercancía de la marca Ultramo. Entonces, bueno, yo la compré por caja. Dije, pues mi clienta quiere caja, me conviene más porque en David cuestan 45 y aquí en Emily me cuestan 40. Ahorro dinerito, ¿no? Entonces, pues bueno, tómenlo en cuenta. También fui a, bueno, más bien ahí mismo en Emily, compré estos balsamitos de frutas. Me costaron 120 pesos con 24. La presentación viene bien bonita y viene de aroma limón, uva, fresa y naranja. 24 piezas. Y también compré estos de café. Estos traen cafecito y además traen un aroma así como rico de durazno, de limón, de uva y el otro no se alcanza a ver de qué es. No, no se alcanza a ver bien. Pero bueno, es de cacao con café, o sea, es una diferente hidratación que los de fruta. Cuestan 140 pesos. Es también como más bien, yo el café sé que es para exfoliar, pero pues este, ahora sí que sería como que checarlo, pero a mí me gustó mucho también esa presentación. Estos jaboncitos de avena de la marca Bio Aqua que son para aclarar como aquí dice quita manchas oscuras y tonos de piel desiguales. ¿A qué se refiere? Recuerden que estos jabones no son, no significa que te van a volver pues de un tono más claro de lo que ya somos. O sea, lo que pasa es que luego nos quemamos, hace que nuestra piel se vea dispareja de tono. Entonces lo que ayuda a estos jabones es a emparejar y regresarte a tu tono natural de piel. Entonces, yo siempre cuando vendía estos productos, pues es una recomendación muy importante que les digas a tus clientes que usen protector solar, que tratan de usar manga larga si van a usarlos, porque si no, pues de qué sirve que están echándoselos. Ay, no, perfecto. Ay, pues sí, pero pues sales al sol, no te cuidas. Entonces eso es muy, muy importante al vender estos productos de aclaración. Entonces, bueno, es de arroz con leche. Rice milk. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, yo tenía entendido que si era de eso. Sí, arroz con... no sé si es arroz con avena. No, arroz con leche. Como postre. Y me costó 27 pesos el jabón. O sea, aquí también hay que llevarse el paquete. De seis jabones son 162 pesos. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? También compré este gloss que me costó 130 pesos. Miren qué bonito gloss. Son glosecitos que tienen aromas y además son transparentes, pero tienen un leve tono, dependiendo como cual glosea, ¿no? Como rosita. Como que dejan ese tono, pero muy leve. O sea, es más el tono que tienes abajo, el que va a influir. Entonces, miren, hay de cereza, sandía, mora, durazno, fresa, uva. Me parecieron muy bonitas y traen como brillitos. 130 en la caja con 24 piezas. Y también compré estos fijadores de coco de la marca Ultramo. La caja trae 12 piezas. Este me dijo mi clienta que salió súper bueno, ¿eh? Entonces, pruébenlo. Ya saben que un primer sirve para minimizar la apariencia de los poros y las líneas de expresión. Ayuda a que el maquillaje, pues, no sea, no, bueno, que quede más tiempo, también ayuda como un fijador. Pero sobre todo, a que nos, este, a que el maquillaje se quede más tiempo y que se prepare la piel para el maquillaje. Porque luego le echamos kilos y kilos. Entonces, bueno, ahí está el primer de coco. Viene la presentación. Cada uno trae, que a ver cuánta cantidad trae, pero creo que no lo dice. No, no dice cuánto es. Pero sí está de buen tamaño, ¿eh? Es como un gel. Y costó 300 pesos el paquete. Toma. Creo que eso fue todo lo de Emily. Sí, eso fue todo lo de Emily. Vámonos con otra tienda. Estas mascarillas de gatito, de manita, las he estado buscando mucho por un menor precio. No sé si ustedes saben de alguna tienda, pues, escríbanme aquí abajo en los comentarios por vis. Los conseguí en 14 pesos bajando la rampa de la plaza número 13, que está en Peña y Peña número 13. O sea, entran a la plaza, ya saben que ahí esa plaza tienes que venir, pues, trato de no entrar tan cargada porque tienes que subir escaleras para poder salir. Subes escaleras y luego bajas por una rampa. Entonces, en esa rampita conseguí estas mascarillas en 14 pesitos. David las tiene en 15. Entonces, dije, allá me voy, las compro. Me pidieron 20 piezas, pero si saben de algún lugar más económico, díganme. Son las manos tal, bueno, son unos guantecitos con dibujo de las, de las, de las cita, de los colchoncitos de gato. Se ponen y son pues también como les digo, para quitar esas, para suavizar esas manitas. Está muy padre la mascarilla. 14 pesitos. Entonces, bueno. Luego me fui a una tienda que se llama Evelyn. Evelyn se encuentra en, en la plaza número 13 también, pero es el local que está enfrente, justo enfrente de la tienda de uñas, de ahí de la 13. No me acuerdo, L Queens. L Queens se llama la tienda, es L Queens. O sea, ustedes van a subir a la plaza, van a identificar L Queens. Es una tienda enorme de uñas, justo enfrente venden estos productos que les voy a mostrar porque no anoté el número de local. Disculpen, eso sí se me pasó. Pero bueno, lo van a ubicar muy fácilmente. Compré varias cositas. Es una tienda nueva. Bueno, yo no la había visto. No sé si tiene unas semanas, pero no la había visto. Entré y dije, ay, pues voy a ver qué tienen. Compré los selladores de cocina, selladorcitos para bolsas, para que si tú estás, este, pues vendiendo algunos productos como papitas y eso, puedas sellar tus productos o vas a mandarle el lunch a alguien. Bueno, estas selladoras salen muy buenas, ya para que no uses la plancha del cabello. Y costó 20 pesitos, 20 pesitos los selladores. También compré los rodillos de Jade, que pues son este, estos se mueven, o sea, son, tienen este, vibraciones, que pues ayudan a que todavía reafirme más la piel con el Jade. Viene también, bueno, viene ese y viene otro, otro tipo de cabezal, o sea, se puede intercambiar este y este cabezal, para que sea un diferente masaje. Uno sirve para, pues la circulación, que es este, y para una apariencia más joven, y el otro sirve para líneas en los ojos, para todo lo que son las ojeritas, para la inflamación, entonces, bueno, ahí están, me costó 70 pesos, es de pilas, habría que probar qué tal sale. Y también compré estas bolitas de hielo, estas esferas de hielo, que pues son básicamente dos de estas bolitas que se meten al refrigerador, dejas que se enfríen y ya después das tu masaje. Ese masajito, pues ayuda también a la inflamación, a las arrugas, entonces, creo que también sale muy bueno, dice que, que no tiene que exceder los 10 minutos en el refrigerador, o sea, yo imagino que en el congelador, no, porque abajo pues se ha de aguantar más tiempo, entonces, bueno, ahí están, las bolitas de hielo, me costaron 90 pesos y vienen dos bolitas, bueno, dos en cada paquete, ok, que más, ¿de esas fuertes dos? Tu exfoliante ya te lo llevaste, ¿verdad? Tu cepillo, es que ahí compramos un cepillo para exfoliar los piecitos, nos costó 100 pesos, entonces vamos a ver si les encuentro una imagen y aquí se las estaré dejando para que van, cuáles los costos 100 pesos, bueno, luego fuimos a plaza Pasaje Tepito, regresamos allá, recuerden que es una tienda que está en Héroes de Granadita número 171, es una, el local, es en, bueno, es la única tienda de la plaza que vende cosas, artículos para fiesta, está ya casi para salir, bueno, del lado, de la misma, está la tienda del mismo lado donde está Luis, enfrente de donde están los exhibidores de vasos en una tienda de cocina que venden cosas, bueno, no de cocina sino que venden cosas para el hogar, tienen una exhibidora afuera con termos, vasos enfrente y tienen banderines de fiesta, peluches, pues, este, ahí es donde, es la única tienda, van a identificarla porque es la única tienda que vende todo esto de fiesta, ahí me gusta comprarlo porque ya no voy a tratar de ir mucho a Florida, ¿qué creen que tuve una experiencia muy fea? a mí la verdad me encantaba ir a esta tienda por los precios, la que está enfrente de Emily, pero me tocó una mala experiencia con una de las trabajadoras, la verdad, yo desde siempre que he ido, la trabajadora siempre ha sido como muy grosera, muy altanera, son de esas personas que se sienten las dueñas de la tienda, ya ni los chinitos se ponen así que son los dueños, se sienten dueños ellas, ¿no? bueno, ella, entonces me pasó de que pues pregunté por un producto, y me dijeron que si había que lo buscar ahí atrás, eso le pregunta al chinito, y buscaba unos globos de número, entonces yo le dije pues es que yo quiero serie, y me dijo sí, solo vendo por serie, o sea, por serie de números del 0 al 9, entonces dije ah, pues bueno, voy a buscarlos, pero vienen los paquetes y yo estuve pues buscando número por número, la mexicana nunca se acercó en el tiempo que, no, la chica, la mexicana, va a haber medio, no, la chica nunca se acercó conmigo, ah, pues así me te ayudo, yo te los busco, nada, nada, entonces yo dije, bueno, pues yo lo hago, ni modo, estuve buscando los números, y hasta que vio que los logré sacar todos, es cuando se acerca y me dice, no, 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 no te los van a vender así, nada más te los van a, este, nada más se venden si te llevas, este, 10 de cada número, yo pensé que nada más quiero una corrida, no, no te los van a vender, y volteó a ver al chinito y le dijo, no, no se los vendas, así, yo así de, qué onda, no, o sea, súper grosera, y ya le dije, ah, bueno, ok, y ya le dejé ahí sus globos y ahí dejé, pues los que no me dejaron, no me vendieron, justamente estaba saliendo y ya me iba a dar la vuelta, pues ya para irme, y me dice, y para la otra te encargo que acomodes las cosas, porque mira, bueno, no vas a ir groserías, el relajo que me dejaste, y yo me quedé así de, chale, iba yo con mi suegra, y yo sí le dije, pues ese es tu trabajo, hazlo tú, o sea, la verdad yo sí le contesté, yo me quedé con mucho coraje, porque nunca me dijo cuando estaba buscando, se puso muy altanera, siempre ha sido así, entonces yo les recomiendo que si van a comprar, pues este, ahora sí que, pues es que la verdad se maneja muy buenos precios, pero tengan cuidado con este tipo de comportamientos, no se vale, a mí sí se me hizo una falta de respeto enorme, pero bueno, pues vamos a tratar, yo traté ya de evitarlo, esta tienda yo ya había comprado, y maneja luego hasta precios más económicos, eh, tiene más variedad, entonces mejor váyanse a esta, para evitarse la mala experiencia, esta, estos letreritos de feliz cumpleaños, me costaron 160 pesos, allá en Florida, están en 170, fíjense, entonces, por algo pasan las cosas, el universo dijo mejor, vete a la otra, que está más barata, y bueno, vienen, sí, sí vienen 12 piezas, en 160 pesos, estas de feliz cumpleaños, estos banderillenes bonitos, 160, también compré aquí, estos letreritos de feliz cumpleaños, para poner en los pasteles, miren qué bonitos están, me costaron 110 pesos, con 12 piezas, está bien grande, este está muy bonito, para poner así en el pastel, dice happy birthday to you, también compré este de Mimi, para las, las niñas de la casa, está bien bonito, así con la forma de Mimi, 110 también, y este de happy birthday, que miren qué bonito, es como si fuera un regalo, con estrellitas, y tienen un montón de diseños, de verdad, vayan a verlos, bueno, qué más, vámonos por otra filina, estos globos de agua, los manejaba Tenda, yo los mostré en un video, pero Tenda ya no lo tiene, yo siempre voy y pregunto, ¿en Tenda tienes? no, no tengo globos, entonces bueno, ya no me formo, porque luego nada más voy por este producto, lo conseguí, abajo de la plaza número 17, en la plaza número 17, ya para salir, es el local que está de mano, así que ya van para la salida, y de mano derecha, está un localito, que vende también cosas para fiesta, esos están más caros, no compren fiesta, no compren cosas de fiesta ahí, a menos de que compren por muchas cajas, eso sí veo que son más económicos, pero bueno, ahí los conseguí, en la mera salida de la 17, en donde venden artículos de fiesta, ahí están estos globitos, y me costaron 30 pesos la pieza, en Tenda estaban en 25, pero bueno, ahora sí que si a mi clienta le urgían, pues dije bueno, le llevo una docena, 360 la docena, tienen que comprar por docena el paquete, así, vienen 160, en cada paquete hay 111 globos, fíjense mucho en eso, porque yo, ya iba a caer en comprarlos en otro lugar, y ya dije, están muy baratos, me los dejaban en 14 pesos, pero vi, y no, eran menos globos, entonces sí, fíjense que son 111 globos, en 60 segundos, que es lo que se llena, ¿no? Entonces bueno, ¿qué más? Luego fuimos a Peluches Clarita, Peluches Clarita se encuentra en la plaza del juguete, que está en República de Bolivia, aquí les va a estar apareciendo la dirección y el número de local, peluchitos bonitos, peluchitos de personajes, aquí pueden conseguir, ya tienen varios videos grabados, de este recorrido en esta tienda, compré a, este es Rick, Rick, están en 40 pesos la mayoría de los muñequitos que tienen, también compré a Spider-Man, y compré también a Hulk, son los que me encargaron, vayanos a dar una vuelta a Peluches, bueno, luego me fui a Juguetes de México, Juguetes de México, les estaré dejando la dirección aquí, es Joaquín Herrera número 6, que ya no es Juguetes de México, la nota sigue siendo de Juguetes de México, pero ya cambió a distribuidora Aximex, así se llama la tienda, pueden buscarla en, en la página de Facebook, que incluso hay un número de WhatsApp, donde pueden pedir el catálogo, y ahí salen, bueno, más bien mandan mensaje, y les sale el catálogo, y ya pueden ver toda la variedad de productos que tienen, no sé si como que cambiaron de dueño, un rollo por ahí, porque incluso ustedes buscan ya la página de Juguetes de México en Facebook, ya no aparece, entonces bueno, para que los busquen, compré estos diarios, que pues son ahora sí que, bueno, este es un diario, que trae stickers, trae pluma, trae un dado, el dado está padrísimo, trae un como para, para, para sellitos, aquí dice, un diario con candados, sus dos llaves, cuatro planillas de calcomanías, dos plumas mini, un cubo de sellos, son sellos, y el cubito trae sellitos, y esta es la, el cojín encintado, costaron 65, compré de Spiderman, compré también de, este, de, My Little Pony, también es un diario, se trae plumones, se trae, eh, calcomanías, lentejuelas, compré también, este de Ana, que este sí ya es un, cuaderno más grande, un diario lenticular, así dice, con plantillas, también, con, a ver, déjenme ver qué trae, es que trae todos diferentes cosas, un diario, dos planillas de calcomanías, tanto metálicas, como normales, planillas de marcos, para foto, y plumas multipintas, bueno, una pluma con varias tintas, y además es 3D, miren, también compré, este de Toy Story, que es más o menos, lo mismo que el de, Frozen, 65 cualquiera, compramos este de unicornio, que ya lo habíamos mostrado, es un unicornio, con una, como tipo, una poquita unicornio también, y trae lo mismo, que el de Frozen, y finalmente, también compramos, este de aquí, también 3D, está bien bonito, 65 pesos, y estos kits de maquillaje, que son de paletita, me costaron 75 pesos, también les va a llegar, uno de panquecito, pero ahorita no tenían, este trae, sombras de ojos, dice que trae también, labial, y, de uñas, pero no alcanzo a verlo, aquí es que viene, bien selladito, no sé si viene en la parte de atrás, o algo, aquí nada más alcanza a ver, los maquillajes, y las, este, brochitas, para aplicar, los aplicadores, ahí están, que más, que más, ok, vámonos con, o la última tienda, para terminar el video, este, yo creo que, no sé si me voy con algún peluchito, no, con las tarjetas estas, anestesantes, fui a Grupo Julios, el Grupo Julio, se encuentra en, República de Argentina, número 24, es el local, AB, recuerden que, estas tiendas de Julios, tienen como varias, sucursales distribuidas, pero algunas, ahora sí que hay algunas, que pues, se dedican solamente, a ciertos productos, pero esta que les digo, como que si tiene todo un poco, o sea, tiene pedrería, para manualidades, tiene también productos, como tipo inciensos, productos de la India, tiene ángeles, bueno, todo lo que es de ángeles, de figuritas, que más tiene velas, sombreros, es que es como que, de todo un poco, de verdad, esta tienda es la que yo les recomiendo, ir para conocer, de esta tienda de Grupo Julios, y bueno, yo compré, unas tarjetas sanitizantes, en esta ocasión, son unas tarjetas, que, no sé, ahora sí que, desde que las trajeron, desde que empezaron, que ya tienen rato, pues quedó como varias polémicas, si funcionaban o no, son unas tarjetitas sanitizantes, que tienen dióxido de cloro, se las cuelga uno, aquí en su pollito, y es un dióxido de cloro, que se supone, no es letal para uno, no pasa nada, pero el contacto con el aire, pues crea como una barrera, que te protege de virus y bacterias, de todos modos, yo creo que, aunque ustedes los compren, hay que seguir protegiéndose, no se confían nada más, por traer esta tarjetita, y más que son para niños, estas son tamaños para niños, pues de todos modos, usenla, pero pues usen este, su cubrebocas y todo, ¿no? Ahorita dicen que las van a vender muchísimo, porque pues como ya se va a entrar a la escuela, pues quieren mandar a los niños más protegidos, pero sí les recomiendo, pues pedir la opinión de un especialista, que pues les diga si funcionan o no, entonces bueno, pero se venden muy bien, o sea, creen que estas si se han vendido, las traen mucho, entonces pues tal vez si tenga algo científico, que sí funcione, pero mejor compruébenlo, y bueno, bueno, no compruébenlo, más bien investiguen y informense, ¿no? Entonces bueno, compré estas, me pidieron 30 piezas, bueno, a partir de 25 piezas, te vendían en 8 pesos, entonces traje 30 piezas, estas tarjetitas sanitizantes, y bueno, es todo por el momento, vamos a cortar ahí el video, pero me falta bastante mercancía, no se pierdan la segunda parte, que la estaremos subiendo muy pronto, no olviden por favor, suscríbanse, aquí les está apareciendo abajo una campanita, luego se me pasa a decirles al principio del video, pero suscríbanse, eso nos ayuda a que pues el canal siga creciendo, y que también les lleguen las notificaciones, si pican la campanita, para cuando subamos video nuevo, pues sean los primeros en verlos, ¿vale? déjenme su like, su comentario, y estaré esperando, pues toda su buena vibra, como siempre, les agradezco mucho, cuídense, y les mandamos hartos abrazos, y besos de parte mía, y bueno, de Toño y mía, cuídense, nos vemos.